Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otros temas, más de mil metros cuadrados de una antigua e histórica construcción que conformaba el Hotel San Enrique en Nogales, Sonora, fueron consumidos por el fuego que inició en una de las habitaciones de la planta alta del complejo. En menos de cinco horas, uno de los edificios con mayor historia en la ciudad fue completamente destruido por las llamas. Esta construcción data desde los primeros años del siglo XX y ahí se albergaron la mayoría de los generales y altos oficiales que llegaban a la ciudad durante los años de la revolución. Una tragedia, la verdad, la que se vivió a mitad de las llamas en este océano.